Buenos días, muchas gracias, quizás no nos hace falta ni siquiera los micros, pero para también la grabación y demás pues intentaremos escucharlos. Bienvenido y bienvenida al Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Granada, aquí en Gran Vía. Aquí es donde tenemos la sede de Medialab UGR, que como sabéis es el laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital. Llevamos tiempo trabajando en todo lo que son la innovación social, los laboratorios ciudadanos, cómo poder conectar universidad con sociedad y todo esto desde que la Agenda 2030 se convierte en el marco de referencia de la actuación de la universidad y de las instituciones públicas en su conjunto, pues nos sitúa, nos ha conectado con diversas instituciones y con diversas personas que, bueno, pues nos están dando un poco de luz en este camino. Tener hoy con nosotros a Nacho Uriarte, a Ignacio Uriarte, la verdad que es una suerte. Personalmente llevábamos tiempo siguiéndonos en Twitter y compartiendo de ese modo diversas lecturas y algunos que otros amigos en común. Sin duda, os invito a que lo podáis seguir en Twitter porque os dará un poco medida de la labor que se está realizando y que él está realizando desde su cargo como director de planificación de la Secretaría General Iberoamericana de la SEGIP. Un órgano intergubernamental que tiene sede en España, si bien, como me contaba ayer, nunca está presidido por un español o una española, sino que es un cargo que se reparte en el resto de países iberoamericanos. Al margen de eso, toda su formación ha estado centrada en, bueno, fundamentalmente en trabajo social, siendo diplomado por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y también ha realizado, ha cursado estudios de Sociología. Me comentaba que también está realizando ahora la aventura del doctorando, del doctorado, en temas de cooperación y desarrollo, unas cuestiones que también llevamos tiempo por aquí trabajando. Y, bueno, al margen de eso, quizá una de las, de los hechos que es más relevante y que más destacaría es que, bueno, pues ha sido diputado en el Congreso durante dos legislaturas, trabajando en temas vinculados a política social y bienestar. Yo creo que, bueno, una persona que nos va a ofrecer mucha información y nos va a trazar camino sobre por dónde continuar en un marco que para nosotros es fundamental, que es el marco iberoamericano. Entonces, dicho esto, pues deseando escucharte. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Y qué alegría que hayáis sacado un rato de un viernes para estar aquí. Os lo agradezco mucho porque estos espacios son muy necesarios. Y le decía también ayer a Esteban, que agradezco mucho que me haya invitado y que estemos ya pensando en cosas a futuro. Estos espacios son los que permiten seguir innovando y seguir acercando ideas, posturas, visiones. Y si trabajamos solo desde nuestros silos, pues al final va a ser muy difícil innovar para el desarrollo sostenible. Entonces, estar aquí y que hagáis estas cosas me parece impresionante y muy agradecidos de haber sido invitados. Me permitís que salude especialmente a Edna, que está ahí al fondo, que es la directora de la UIN, de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que es socia estratégica de la Conferencia Iberoamericana. Y me ha hecho mucha alegría verte. Muchas gracias, Edna, por venir hoy. Y ayer hablamos de vosotros y también con la idea de que conectemos ideas, o sea, que luego charlamos. Bueno, la idea que os quería contar hoy, también viendo y hablando un poco con Esteban y con el laboratorio, es verdad que la Conferencia Iberoamericana es muy desconocida. Su labor, qué propone, qué temas trabaja, quiénes participan. Entonces, os voy a presentar a modo de contexto muy general quiénes somos y qué estamos haciendo y luego voy a ir a lo concreto en qué estamos trabajando ahora para la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Presidentes de Gobierno, que va a ser en Andorra, como pone ahí en el logo en noviembre del 2020. El espacio iberoamericano son 22 países. Son 22 países que son de América Latina principalmente y de la península ibérica, España, Portugal y Andorra. Ayer también hablaba con Esteban de esto de Andorra, cómo es, qué es país iberoamericano. Bueno, pues Andorra a nivel estratégico se ha ido acercando a distintos bloques, a los francófonos también, pero a los latinos, a los iberoamericanos de una manera muy especial desde el 2005. Y pidió su ingreso en la Conferencia Iberoamericana y los países lo vieron con buenos ojos para impulsar esos lazos de cooperación y esa visión también conjunta y fue incluido. Y desde esa época que entró, pues también hicieron una estrategia muy interesante de lobby para acoger en algún momento la Cumbre Iberoamericana. Se solían quedar países muy grandes. También intentamos hacer ese equilibrio de que las cumbres se celebre en países grandes, pero también los países más pequeños de la región. Y Andorra lo consiguió. Entonces, bueno, va a ser una cosa también muy innovadora porque no han hecho nada parecido en el país de estas dimensiones. Un tipo de evento internacional parecido. Y bueno, es un reto a todos los niveles. Un reto político, social, porque va a bloquear también el país. Y un reto logístico que llegará hasta allí, desde América Latina, no va a ser sencillo. Pero bueno, estos son los países que conforman la Conferencia Iberoamericana. Países que valen lo mismo en este organismo internacional. En este entorno no hay países que tengan derecho a veto. No hay países que tengan más poder de decisión que otros. Los 22 mandan igual en la conferencia. Es decir, ayer a Esteban también, nuestros jefes habituales, que son las cancillerías iberoamericanas, es igual de jefe mío ahora mismo, el ministro Borrell, que el ministro de El Salvador, de Exteriores. Cualquiera de los dos nos puede dar órdenes o los puede vetar. De ahí también que este entorno, este espacio iberoamericano, se intente regir siempre por acuerdos y consensos. Se intenta no llegar a sitios a traer votaciones, sino que se impulse una dinámica del diálogo. ¿Qué implica Iberoamérica hoy en el mundo? Bueno, ahí tenéis algunos datos a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental también, a nivel estratégico, de cara a las decisiones, por ejemplo, del G20, el tema de los recursos naturales, que es ahora una de las potencias también, y de las maldiciones, dirían algunos, por lo que está pasando en Chile, del tema de las, perdón, la potencia que tiene desde luego la región. Y por supuesto el tema cultural, que es de donde nace la conferencia iberoamericana también, de esos lazos históricos y culturales que nos unen entre los 22 países. Y os pongo ahí un punto, y vamos entrando también en materia, también, de, bueno, del compromiso los países con la implementación de la Agenda 2030. 19 países ya han presentado su informe voluntario en la Agenda 2030, en Naciones Unidas, y ahí veis también que algunos, hasta siete países, lo han hecho ya en dos ocasiones. Yo creo que esto refleja también, en comparación con otros bloques de países en el mundo, el compromiso de los países iberoamericanos con implementar la Agenda 2030 y rendir cuentas también ante el ECOSOC. Y yo creo que eso es importante y nos acogemos a eso nosotros como una, como una, bueno, como un valor añadido frente a otras zonas del mundo. Hay los tres que todavía no han presentado informe, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Bueno, hay muchos análisis y se puede desprender de ahí. Estos días que estaba el rey en Cuba con el ministro de Exteriores y parte de la Agencia Española de Cooperación, parece que va a haber un proyecto también de apoyo para la implementación de la Agenda 2030 y esperamos que eso sirva para detonar su, bueno, pues su compromiso frente al resto de los países. ¿Dónde nace todo? En 1991 en México. Esa es la foto de la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se juntan, impulsados especialmente por España y por México para analizar los retos que tienen al futuro y de qué manera se puede impulsar un diálogo y una cooperación, bueno, pues para solventar las dificultades al mismo tiempo y apoyarnos unos a otros. Con una visión de la cooperación que no es puramente la cooperación tradicional. No se está pensando tanto en una cooperación que se base en construir escuelas o impulsar el agua y el sanamiento en algunas de las ciudades, sino en definir e impulsar juntos políticas públicas. Yo creo que esto también es una de las diferencias que tiene este espacio. Es un espacio que a través del diálogo y de la cooperación intenta generar cambios en políticas públicas y que las políticas públicas después generen cambios en terreno y con diversos actores. En 1991, esto es la Conferencia Iberoamericana. Todo se basa en esta reunión, una reunión anual que era en esa época, en la que ellos y sus equipos se juntan y aprueban proyectos, se aprueban medidas, se aprueban análisis que después se intentan poner en marcha y desarrollar. Y esta es la última cumbre, que es la cumbre de la antigua Guatemala que se celebró en noviembre del 2018. Entre esta foto, la del 91 y la de 2018, lo que venía siendo que la conferencia era solamente una reunión, ha ido generando todo un ecosistema de foros y de reuniones que alimentan la Conferencia Iberoamericana. Es decir, ya en el 2018 la Conferencia Iberoamericana no es solo esta reunión. Entre las cumbres se diseñan toda una serie de reuniones y de foros sectoriales que van alimentando los temas de la cumbre y van generando alianzas con diversos actores, que yo creo que es la riqueza de esta conferencia iberoamericana. Y también ahora el potencial que tiene y el reto que tiene de innovación hacia el futuro para ponerlo en marcha. Ahí podéis ver también algunos de los temas que se han trabajado en las distintas cumbres iberoamericanas. Como podéis ver, hasta el 2014 en Veracruz, en México, las reuniones, las cumbres de jefes de Estado y Gobierno eran anuales. A partir de ahí se hacen bienales. También porque se va habiendo un desgaste de la propia conferencia que sí nació con la intención de verse muy a menudo porque los climas políticos lo pedían así a nivel internacional y no había tantos espacios de concertación, pero se van creando muchos otros también. Los presidentes se van viendo en muchos foros, con lo cual se van dando cuenta que no hace falta verse todos los años y a nosotros, a efectos de la Secretaría General de América, nos venía mucho mejor también porque imaginaros también el poco espacio de tiempo para desarrollar lo que acuerdan los jefes de Estado en un intervalo de un año. Ahora por lo menos hemos podido diseñar instrumentos de planificación mucho más aterrizados y avanzados para poder aplicar en dos años. Aquí para que veáis un poco las temáticas. Las temáticas todas tienen que ver con temas sociales, todas influyen en temas de desarrollo. Cada país que va a celebrar la cumbre elige su temática y se la propone al resto de los países. Y también lo que nos íbamos dando cuenta, que yo creo que es una de las claves que ha cambiado la Agenda 2030, es que los países proponían temas en función de sus necesidades, no de una reflexión general y compartida. Aunque luego, como todos intuimos, los retos son los mismos, pero influyen de una manera o de otra. ¿Qué ha permitido la Agenda 2030 a nosotros a partir de Guatemala 2018? Intentar darle una coherencia temática a los contenidos de las cumbres y de la propia conferencia. La Agenda nos da un espacio de diálogo común a todos, un lenguaje común. Lo vemos con actores que solían estar muy desvinculados de los temas de desarrollo sostenible, por ejemplo, el sector privado. Hablábamos lenguajes distintos. Era muy difícil llegar a puntos intereses comunes. La Agenda 2030 nos permite a todos hablar un lenguaje común. Yo creo que eso es una de las transformaciones que va a provocar que las cumbres vayan teniendo coherencia entre ellas. La de Guatemala supuso la orientación de la Conferencia Iberoamericana hacia la Agenda 2030 y ahora ya la de Andorra del 2018 es sobre innovación para el desarrollo sostenible. Sigue con el mismo hilo conductor del desarrollo sostenible. Aquí para que veáis un poco las características que representan la cooperación que se realiza en la Conferencia Iberoamericana. Una cooperación biregional. Unimos dos regiones. Eso en el mundo de hoy es también un valor añadido. Poder ser un puente entre Europa y América Latina. Que tengamos países en dos regiones distintas. Y como os decía antes, es una cooperación puramente horizontal. Aquí se rompe ese paradigma del donante y el receptor, que es de la cooperación tradicional, el que ayuda y el que es ayudado. Aquí todos los países aportan lo que pueden y todos los países se benefician de las aportaciones del resto. Hemos profundizado mucho en los últimos años por petición de los países en términos de calidad, eficacia y de resultados por los temas de planificación estratégica. De hecho, mi área no existía hasta el 2014 y se han ido fortaleciendo mucho los instrumentos de planificación. Por supuesto, una perspectiva de enfoque de género de pueblos indígenas y afrodescendientes, que es uno de los criterios también de valor añadido en Iberoamérica. Se ha trabajado tradicionalmente en torno a tres espacios temáticos. A temas de conocimiento, a temas de cohesión social y temas de cultura. Pero la agenda también nos ha permitido poder abarcar, y ahora lo veréis en la planificación de los próximos cuatro años, otros temas. Con ese enfoque de interdependencia de los ODS no podemos trabajar solo en nichos de cultura si no lo conectamos también con temas de género, con temas de ciudades, con temas medioambientales. Tenemos instrumentos más operativos para la cooperación iberoamericana, que son los programas, las iniciativas y los proyectos adscritos. La UIN es un proyecto adscrito a la cooperación iberoamericana. Toda la, y ahora veréis, toda la cooperación, toda la conferencia iberoamericana tiene una institucionalidad muy arraigada a través de comités intergupernamentales, de representantes en los ministerios. Tenemos puntos focales, una red de puntos focales inmensa en la región. Y también tenemos como bandera esa idea de la cooperación sur-sur. No sé si muchos lo conocéis, pero bueno, esa idea frente también a la cooperación tradicional norte-sur, una cooperación que saca lo mejor de lo que está pasando en el sur para fomentarlo en otros países y zonas también del sur de América Latina. Este modelo, esta forma de trabajar en la conferencia iberoamericana ha llamado la atención de varios países también, que desde hace años han pedido ser observadores de la conferencia. Ahí veis los ocho que son observadores hasta el momento. Ahora el reto es que además de ser observadores, sean colaboradores. Entonces, bueno, estamos viendo y identificando también en qué áreas pueden trabajar y podemos conectar proyectos con estos países. Y luego también, con esa idea de alianzas, de ODS-17, impulsar la relación con distintas organizaciones, organismos internacionales que también están trabajando en temas de desarrollo en Iberoamérica y que no podemos duplicar esfuerzos y que tenemos que intentar buscar alianzas. Y bueno, ahí veis también una lista de los organismos ahora mismo observadores en la región. Entonces, como os decía antes, en 1991 todo gira en torno a esta reunión. Esta reunión, que para que os hagáis una idea, que además de que es la que sale en la televisión y es la que todo el mundo puede llegar a tener en la cabeza de lo que es la conferencia iberoamericana, esta es una reunión de un día. O sea, los jefes de Estado llegan en el día anterior, tiene una cena de recepción y al día siguiente empieza el diálogo. Los documentos, como os podéis imaginar, que se aprueban allí, que se valoran allí, que los países validan para poder continuar, están trabajados muchísimo antes con los países y se aprueban en una reunión dos días antes allí que tenemos con los cancilleres, con los ministros de Exteriores. Entonces, aunque ellos son los que en última instancia validan todos los contenidos de la conferencia iberoamericana, nosotros trabajamos de manera cotidiana con los cancilleres y con los dos puntos focales dentro de las cancillerías, que son a nivel político los coordinadores nacionales y a nivel de cooperación los responsables de cooperación. Y en cada país son puntos focales distintos, llevan temáticas diferentes. Por ejemplo, en España, el canciller, el señor Borrell, es el representante de la reunión ministerial de Exteriores, el director, el secretario de Estado, perdón, para América Latina, es nuestro coordinador nacional y la directora de la Agencia Española de Cooperación es nuestra responsable de cooperación en España. Pues todo esto así con 22 países. Con ellos, con los cancilleres, tenemos dos reuniones al año, una que se celebra, la ordinaria, que es la que vamos a tener dentro de una semana en Andorra y luego otro encuentro que tienen en el entorno de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y en las dos reuniones rendimos cuenta a los cancilleres de los avances que estamos teniendo en la conferencia iberoamericana. Y con los responsables de cooperación y los coordinadores nacionales son, con los que diseñamos y aprobamos los planes cuatrinales de cooperación, que son los instrumentos nuestros de planificación, los PACCI, que llamamos, a la vigente de 2019 al 2022, y trabajamos las declaraciones y los programas de acción que después elevan a los cancilleres y los cancilleres elevan a su vez a los jefes de Estado y presidentes de gobierno. Hasta aquí es, no sé cómo os diría, es la parte cotidiana de la conferencia iberoamericana. Esto es nuestro trabajo, nuestros interlocutores cotidianos con los 22 países. Pero, ¿qué pasa entre cumbres? Que además se celebran reuniones ministeriales. Estas son las carteras que van a tener una reunión iberoamericana de cara a la próxima cumbre de Andorra. Se juntan los 22 ministros de justicia para trabajar juntos, bueno, las temáticas, compartir, las temáticas y retos que les pueden preocupar en la región y ver cómo se pueden potenciar futuros proyectos de cooperación. Y también trabajan el enfoque de la cumbre. Es decir, de cómo podemos aterrizar la idea de la innovación para el desarrollo sostenible desde los ministerios de justicia, desde los ministerios de cultura, que se reunieron hace un mes en Colombia, con los ministerios de turismo, que se van a reunir ahora el 9 de marzo en Andorra. Y así con todas las carteras. ¿Qué da esto? Una multidimensionalidad de las temáticas muy interesante y también a efectos de poder aplicar luego en los países, poder vincular temas con distintas carteras. Por ejemplo, un tema de turismo y desarrollo sostenible, que sé que el laboratorio ha trabajado también aquí con el Ayuntamiento de Granada. Los propios ministros de turismo nos dicen, bueno, nuestra dificultad es que para potenciar políticas públicas de turismo con ese enfoque de desarrollo, necesitamos que el Ministerio de Trabajo haga su papel, que el Ministerio de Administraciones Públicas cumpla su papel, que el Ministerio de Educación impulse la formación en temas de hostelería, en temas de sector turístico, en temas de medio ambiente que nos protejan también algunas telas políticas. Bueno, pues estos espacios permiten esa conexión temática entre las distintas carteras ministeriales. Además de estas reuniones ministeriales, tenemos un foro de gobiernos locales, en el que participa la UIN también tradicionalmente, que se va a celebrar en Andorra y que preside el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos, un foro parlamentario, juntamos a los 22 parlamentos iberoamericanos, un foro empresarial, que se reúne días antes de la cumbre, en el lugar donde se celebra la cumbre, un foro de la sociedad civil, que junta asociaciones cívicas de toda la región iberoamericana, y un foro académico, que es el que nos juntamos en Salamanca el año pasado para trabajar también el rol de la universidad y la Agenda 2030. Bueno, estos cinco actores, para los que no seáis todavía muy conocedores de la Agenda 2030, estos son los cinco actores que la Agenda 2030 convoca como imprescindibles para implementar e impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la universidad, la sociedad civil, el sector privado, los parlamentos y las ciudades. Y, de una manera natural, porque esto no estaba pensado de antes, porque no existía la Agenda 2030, ya se celebraban estas reuniones, de repente, analizando dónde estaba nuestro valor añadido frente a la Agenda 2030, dijimos, pero bueno, el espacio iberoamericano, ya de una manera sistemática, convoca a estos cinco actores y lo que surja en estas reuniones lo conecta y lo eleva directamente a la reunión de altísimo nivel de ejércitos de Estado y de Gobierno. Esto, ahora mismo, no lo tiene ninguna región del mundo. Bueno, aquí está el valor añadido de la Conferencia Iberoamericana. Y, además, veis que esto representa un ecosistema increíble del sector público de los países, esa visión multinivel con las ciudades, con los distintos ministerios, con los parlamentos, con las cancillerías, directamente todo conectado con los jefes de Estado y de Gobierno y también un espacio de ciudadanía. Y, a futuro, creemos que aquí también está el lugar donde tenemos que innovar en Iberoamérica, frente a ese descontento generalizado que hay con la política y con los políticos y con el sector público. Aquí hay un potencial, un espacio de oportunidad de uniones y de alianzas sector público-ciudadanos. Y yo creo que eso es un espacio también de una riqueza inmensa. Además, tenemos redes iberoamericanas, redes profesionales que se han establecido y que quieren formar parte de este ecosistema. Tenemos un foro iberoamericano que trabaja los temas de migraciones y desarrollo. Tenemos los laboratorios de innovación ciudadana también, que nos conectan con distintos sectores de la ciudadanía. Un programa que se llama Campus Iberoamérica, que impulsa movilidades académicas de estudiantes, de investigadores y de profesores en la región. Un intento de hacer un Erasmus iberoamericano, que desde luego está todavía en estado embrionario, más que embrionario, pero bueno, sin el capital económico que pone la posición para un programa así, pues es muy difícil impulsarlo, pero estamos en ello y creemos en ello además. Un foro de altas autoridades de pueblos indígenas también y por supuesto toda una estrategia de impulso de políticas de género en Iberoamérica. Y todos estos temas también conectados con la cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Que eso, cuando lo contamos y lo perciben las asociaciones, pues ven y dicen, bueno, de qué manera podemos seguir impulsando este tema. Por ejemplo, el último foro de migraciones y desarrollo que fue en Guatemala en 2018 también, nos conectó con muchísimas organizaciones que trabajan en temas de migraciones, entre otras, la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, que es el organismo que tiene el mandato de impulsar la protección de los migrantes en el mundo. Cuando el secretario general de la OIM vino a la cumbre, se pudo sentar en la reunión de la cumbre iberoamericana como invitado, tuvo una serie de reuniones bilaterales en el entorno de la cumbre con todos los países, con un montón de ministerios. Bueno, el hombre salió de ahí diciendo, bueno, tenemos que conectar esto. O sea, he resuelto más en un día que en toda la gestión de mi organismo en un año. Entonces, ahí creo que está el potencial de este sistema. Y además, trabajamos con una cosa que llamamos el CODEI, que es la unión, la coordinación de los cuatro organismos iberoamericanos más sectoriales, que son la OISS, que trabaja temas de seguridad social, la CONGIP, que trabaja temas de justicia, la OIJ, que trabaja temas de juventud, y la OI, que trabaja temas de ciencia y cultura. Nos coordinamos con ellos por mandato también de los países, a través del CODEI, que llamamos nosotros el Comité de Coordinación, y como os decía antes, con los observadores. Y también los conectamos con los jefes de Estado. Entonces, como veis ahí, este sería el ecosistema de la conferencia iberoamericana, que no deja de crecer, porque más países, porque más actores, porque más ciudadanos ven el potencial que tiene este ecosistema para producir cambios. Y esto es la grandeza de la conferencia iberoamericana. Lo que os decía al principio, en 1991, era solo el recuadro naranja y se ha ido creando todo esto a lo que es hoy. Es el potencial que tiene. Luego hablaremos de esto de una manera más concreta, pero cuando se conocen proyectos como el Media Lab aquí en la universidad y los temas que trabajáis aquí, le decía ayer a Esteban y hoy con el equipo, es que puede conectar con tantas cosas a la vez. Desde el foro académico, por supuesto, que la universidad esté presente en el próximo foro académico que celebremos, pero en los temas de innovación, en los temas que pueden tocar distintas carteras ministeriales, en los temas de gobiernos locales, en los temas del foro parlamentario, van surgiendo además temas que afectan a todos, como el gran tema, uno de los grandes temas que vamos a intentar llevar al siguiente cumbre, el tema de la participación. Y afecta, por supuesto, a las universidades, a la sociedad civil, a las empresas, a los parlamentos, a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales. Bueno, pues aquí puedes ir metiendo, introduciendo temas que van generando pequeños cambios o muchos cambios. Entonces, eso, la conferencia iberoamericana. Habéis visto los temas que se fueron trabajando y de pronto, en el 2015, se aprueba la Agenda 2030, se hace una llamada a todos los organismos, países, actores, a que se asocien y a que impulsen la Agenda 2030 y la consecución de los ODS. Y la conferencia iberoamericana, con ese potencial que habéis visto antes, dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que orientar nuestra acción hacia la Agenda 2030? Y, con muy buena visión por parte del Gobierno de Guatemala, se marca en su cumbre como la cumbre de una nueva estrategia iberoamericana orientada hacia la Agenda 2030. Con el lema Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la economía, lo social y lo medioambiental. Y esto nos permitió, esos dos años que os digo, tenemos toda la planificación estratégica y vamos juntando todas estas reuniones, y bueno, que la carne que ponemos en esta parrilla, en estas adores, como todos, podemos contribuir desde este espacio hacia la Agenda 2030. Fue un trabajo de locos, precioso, que yo creo que ha generado un cambio sustancial en toda la conferencia. Lo iniciamos, como se inician estas cosas y nos gusta iniciarlas, con reflexión, con estudios, con análisis, diciendo, bueno, con lo que ya tenemos, hacia dónde podemos ir. Y encargamos este informe que tenéis en nuestra página web, un informe que hablaba de lo que implicaba la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, que hacía una reflexión desde lo que hacía la cooperación iberoamericana, cómo se podía relacionar con la Agenda 2030, cómo estaba la región respecto a los ODS, punto de partida, cómo nos percibían otros actores, qué retos y qué líneas de futuro podíamos tener. A nivel teórico, ¿de dónde partíamos? A mí esta gráfica me gusta mucho porque explica bien lo que ha ido pasando en el mundo a nivel socioeconómico, medioambiental y lo que pide la Agenda 2030. Ahí tenéis, antes hablábamos de desarrollo humano, ahí tenéis el índice de desarrollo humano que es que trabajamos en este momento, trabaja en la Ciencias Unidas en este momento y la huella ecológica de los países y se va viendo, se va percibiendo cómo los países con un mayor índice de desarrollo humano son también los que tienen una mayor huella ecológica. ¿Qué nos va pidiendo la Agenda 2030? Orientar a estos países hacia el cuadrante de desarrollo sostenible, un gran índice de desarrollo humano con un poco, con menos impacto en la huella ecológica. Este es el gran reto al que convoca la Agenda 2030 y de ahí la dificultad que supone esta transición, ahora que está tan de moda esa palabra, esa idea de transición ecológica en la que creemos implica unos retos inmensos para todos los países, para los países con menor índice de desarrollo humano porque su crecimiento económico va a generar impacto ecológico y les estamos diciendo desde ya que no debería ser así y ahí hay una teoría académica y de análisis impresionante sobre la transición hacia el desarrollo y también para los países más ricos y más desarrollados porque va a producir cambios en sus sistemas económicos que a nivel social van a tener impactos inmensos también y yo creo que eso a todos la Agenda nos convoca a todos a esos grandes retos. Para los que aterrizáis o conocéis menos de la Agenda tres ideas muy rápidas las características de la Agenda que yo creo que nos unen también a la Conferencia Iberoamericana una Agenda Universal en comparación también hablábamos ayer de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas en el año 2000 que estaba muy enfocada esa Agenda a los países en desarrollo esa es una Agenda Universal es para todos los países con una idea muy bonita de que en el fondo todos los países somos países en desarrollo ya no somos países desarrollados lo que nos convoca a futuro al mundo nos hace ver que somos todos países en transición al desarrollo una Agenda Integral que no se puede no se puede generar no se puede trabajar en compartimentos una Agenda Multiactor que nos convoca a más no solo a las autoridades nacionales de los países una Agenda Multidisciplinar por los temas que toca y multinivel gobiernos nacionales regionales y locales y las tres dimensiones que se trabajan en el entorno de la Agenda 2030 la dimensión económica la social y la medioambiental con esa idea de visión integral de que las tres dimensiones tienen que darse a la vez no podemos trabajar en una sin afectar a las otras y desde la Conferencia Iberoamericana impulsamos también la idea de una cuarta dimensión que es la dimensión de la gobernanza es decir además de impulsar medidas concretas que generen desarrollo económico inclusión social y protección medioambiental bueno creemos que hay que poner un foco en quien gobierna el desarrollo quien lo impulsa y ahí trabajamos temas de servicio público trabajamos con los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 las autoridades de los países en la implementación de la Agenda 2030 intentamos fomentar la coherencia de políticas que es otro de los grandes temas de la cooperación al desarrollo y lo que os decía antes de la participación y todo con esa idea de que la cultura nos une como motor de desarrollo y que podemos ir pensando a través de la cultura y lo que implica la cultura en nuestras sociedades en fomentar el humanismo del desarrollo y esto no es sólo el desarrollo porque sí sino porque nos hace más humanos el plantearlo de esta manera bueno también como ideas conceptuales de los parámetros en los que nosotros trabajamos y nos vamos moviendo os decía antes la Agenda en comparación con la Agenda del Milenio del año 2000 una de las diferencias y creo también de las virtudes de la Agenda 2030 y la veréis la semana que viene con Federico Bullolo aquí que es el mayor experto en la Agenda 2030 en estos momentos la Agenda refleja el papel clave que tiene el Estado sí es el Estado el principal responsable de implementar la Agenda 2030 de animar y de impulsar las alianzas entre distintos actores y de llevar a cabo el seguimiento y la rendición de cuentas de su cumplimiento por supuesto pero la novedad de la Agenda 2030 es que convoca a otros actores y les hace un llamamiento muy concreto es decir esto no va a ser posible sin su trabajo y sin su implicación y ahí como os decía antes gobiernos locales organismos internacionales la comunidad académica clave y distintas organizaciones sociales desde nuestro punto de vista en el entorno más de la conferencia de la americana lo que habéis visto antes del ecosistema qué retos consideramos que tiene la implementación de la Agenda 2030 como reflexión previa para pensar en medidas concretas que podemos impulsar en este espacio y aquí ya voy a ir diciendo cosas que yo creo que conectan con nuestro laboratorio y con la propia universidad si cogemos ese enfoque multinivel la idea es que se trabaje la agenda a nivel de gobiernos nacionales Federico Bullolo el alto comisionado el área del alto comisionado de la Agenda 2030 que depende de presidencia que se trabaje en gobiernos regionales no sé dónde está ahora mismo la agenda de la Junta de Andalucía pero seguro que hay un área que está trabajando la implementación de la Agenda 2030 en la Junta de Andalucía y los gobiernos locales los ayuntamientos que son los principales ahora mismo yo creo también actores para la implementación real de la Agenda 2030 en nuestros países ¿qué implica este reto? que un gobierno nacional tiene que convocar dinamizar y generar alianzas con los actores que decíamos antes que también están llamados a implementar la Agenda 2030 organismos el sector privado la sociedad civil las universidades y los parlamentos nacionales esto que en sí mismo parece muy simple y muy sencillo es de una complejidad impresionante de hecho España lleva desde que empezó yo creo el alto comisionado generando reuniones generando alianzas buscando dónde está el valor añadido de todos los sectores buscando socios más estratégicos en cada uno de estos sectores y a su vez el gobierno nacional también está llamado a trabajar de manera interna dentro de la estructura del gobierno central tiene que coordinar ministerios tiene que trabajar en planes estratégicos y en planes operativos tiene que buscar y hacer todo el sistema de conocimiento inteligente con temas de indicadores tiene que movilizar recursos para implementar la Agenda 2030 también otra acción titánica para un gobierno en ese camino de implementar la Agenda 2030 ¿qué implica este concepto multinivel? que este mismo trabajo hacia afuera y hacia adentro de las estructuras de la administración pública lo tiene que repetir también el gobierno regional la Junta Andalucía tiene que hacer ese mismo trabajo hacia afuera de la Junta y hacia adentro de la propia Junta y lo tiene que hacer a nivel local los ayuntamientos el Ayuntamiento de Granada tendrá que sentarse con organismos internacionales con las empresas de Granada como supuesto con los centros educativos con la sociedad civil de Granada para ver cómo impulsar la Agenda 2030 en la ciudad y a su vez tiene que hacer toda una labor interna de transformación y de orientación hacia la Agenda 2030 primer reto coordinación coordinación hacia afuera de la administración pública coordinación hacia adentro de la administración pública coordinación el reto multiactor trabajar con muchos actores distintos ODS 17 la búsqueda de alianzas que parece sencillo y es de los temas que nos estamos dando cuenta que requieren mayor complejidad para la implementación de la Agenda 2030 el reto multidimensional también ver cómo trabajar esto en tantas dimensiones al mismo tiempo y como os decía el reto multinivel nosotros trabajamos desde esta perspectiva cómo la conferencia iberoamericana puede ayudar a los países a resolver estos retos y estas dificultades porque si no se resuelven la Agenda 2030 no va a ser una realidad también veíamos estos días de cara a la plataforma de la cooperación andaluza es decir para muchas autoridades públicas o privadas o del sector privado la tentación es asimilar lo que ya hacen con la Agenda es decir como yo trabajo un tema de mujer yo afecto a lo de S5 como yo tengo un ámbito local a lo de S11 bueno esto requiere esto es mucho más complejo que eso y de hecho hay muchísimos actores trabajando en cómo se localiza la Agenda 2030 y cómo se puede medir el impacto real en la Agenda 2030 entonces eso es lo que estamos viendo aquí cómo podemos ayudar a los países se está haciendo un reto para España imaginaros lo que supone eso para países donde no hay un servicio público consolidado donde no tienen tradición de funcionarios donde no hay sistemas de monitoreo donde los políticos todas las autoridades cambian en función del ciclo político entonces bueno pues imaginaros donde el sector privado por supuesto no tiene ningún interés en el impulso de desarrollo sostenible bueno pues esto va por esto va por aquí va entonces ahí como universidad nosotros como podéis ver ahí tenéis un reto increíble de apoyo también de trabajo hacia dentro de la universidad y también de trabajo hacia afuera de la universidad y no sólo con el gobierno local también con la Junta y con el gobierno de España también y con otros gobiernos ojalá que podamos conseguir ahí buscar también conexiones bueno entonces ¿dónde empieza la reflexión de la innovación aquí? ¿cómo podemos hacer esto de una manera innovadora? no haciendo lo mismo de siempre y en eso estamos yo ojalá podamos unir el año que viene después de la cumbre de Andorra y os diga que hemos conseguido ahora os contare cómo estamos diseñando esa estrategia pero ojalá os diga que hemos conseguido cosas diferentes para plantear en esto yo creo que uno de los puntos de partida es que la agenda nos pide que innovemos en esto estamos trabajando temas de innovación por supuesto la innovación es un área para cinco charlas pero podríamos trabajar la innovación desde un punto de vista muy tecnológico muy de valor incremental de cómo incluyendo temas que hay que hacerlo de tecnología podemos ayudar a esa coordinación entre ministerios seguro pero creemos que también tenemos que incorporar una visión de innovación sistémica cómo podemos orientar este sistema de una manera innovadora para que sea más eficaz yo creo que ahí hay un camino también inmenso que recorrer que nos llevaría la anterior diapositiva de todo el ecosistema cómo podemos innovar en que ese sistema tenga un mayor impacto en lo que ya está haciendo y ahí hay temas impresionantes que esperamos ir alineando en una futura estrategia y todo lo que podamos hacer con vosotros en ese lector de la universidad y en esa reflexión de innovación pública pues es bienvenido porque esto es muy de innovación pública todo esto es innovación pública pura y dura oye bueno no sé si estoy yendo muy lento o muy rápido o muy mal me decís si tenéis preguntas también o queréis que profundicemos me decís esa reflexión a que nos llevaba esto va más rápido bueno tenemos que ponerle foco a estos cuatro temas cómo se implementa la agenda 2030 en los países los mecanismos de implementación que es los tendría que haber incluido ya en la diapositiva anterior porque ya estamos trabajando con ellos en un foro concreto con los mecanismos de implementación nos vamos a reunir en República Dominicana en febrero con los 22 mecanismos de implementación de la agenda 2030 bueno toda la parte de recursos económicos por supuesto la situación geopolítica nosotros no podemos no mirar el contexto político al que nos movemos os imagináis cómo ha cambiado en el último mes la reunión de Guatemala fue impresionante éramos el único espacio de coordinación de países que seguía vivo en la región todos los demás habían reventado por el tema de Venezuela y el nuestro los países entendían que tenía una finalidad que se acerca más a las necesidades de los ciudadanos y tenían que salvaguardarlo del conflicto puramente político que se estaba viviendo ahora sí por supuesto apareció el tema de Venezuela el tema de los migrantes por supuesto pero por lo menos se pudo celebrar la reunión eso hace unos meses hace un año ahora vemos dificultades en Chile en Bolivia por supuesto Centroamérica Brasil Argentina cambio de gobierno bueno España que tampoco se salva de esas convulsiones políticas bueno pues también es parte de lo que tenemos que mirar impulsar el apoyo político esta agenda tiene que salir por un impulso político y eso también tenemos que ir fomentándolo en nuestras medidas pero bueno ahí nos quedamos en temas que yo creo más concretos con los mecanismos de implementación y con la coordinación de los territorios ¿por qué la coordinación? esto es el mapa de los mecanismos de implementación de la agenda 2030 solo en América Latina entonces cada uno después de la aprobación de la agenda 2030 ha orientado un órgano de su gobierno para la implementación muchos han recuperado estructuras que ya tenían para la agenda del milenio otros han creado estructuras nuevas con este mandato cada estructura es de una tipología distinta cada uno ha ido juntando hay estructuras de gobierno y funciones como ha considerado lógicamente cada país también es uno de los reflejos de que esta agenda es novedosa para todos y cada uno la está construyendo como considera pero es donde veíamos que se podía buscar también un espacio de coordinación y de cooperación y de apoyo ya que tenemos que aprender todos juntos a hacer este camino hagámoslo también juntos entonces bueno impulsamos un primer encuentro de estas estructuras en Guatemala en el 2018 y como os digo tenemos la siguiente el año que viene y vemos también efectos ya más científicos o más académicos que van saliendo primeras líneas de patrones de eficacia como la propia administración bien organizada de una manera concreta hacia el desarrollo sostenible pues requiere unas tipologías que bueno pues se pueden ir fomentando entre países están saliendo cosas muy interesantes y luego hay apoyo de apoyo donde igual que lo que os decía antes de esa visión horizontal de este mecanismo de países esto por ejemplo es un claro ejemplo España está retrasada en implementación de la agenda 2030 por ejemplo en comparación a Argentina y a México entonces España está aprendiendo mucho en estas reuniones y eso es muy sano también que los países rompan ese pensamiento de que son los donantes y los receptores perdón entonces en aquella reunión de ministros lo que vamos a hacer ahora en Andorra pues en aquella previa a la cumbre del año 2017 ya empezamos a intuir que por aquí iba el valor añadido de la conferencia iberoamericana pues una plataforma valiosa para impulsar juntos alianzas hacia el 2030 y aquí una visión muy rápida que os paso de ese punto de partida en el que estaba Iberoamérica en la agenda 2030 temas de género este es el estudio que hicimos con José Antonio Alonso catedrático de economía aplicada de cara a esa cumbre temas de energías temas de trabajo temas de industria bien algunos no tenemos datos o de Andorra o de Cuba imagínanos no sé si se ve nada aquí bueno ciudades temas de producción ODS 14 vida submarina uno de los grandes retos también de la región eso que compartimos con océano y aquí una visión muy general de en qué situación consideramos que estaba cada uno de los objetivos en función de cada uno de los países bueno el 14 el rojo ese de los océanos que os digo y el resto pues bueno hay de todo hay países que han impulsado más políticas otros menos ¿qué logra Emocion Guatemala? aprobar el compromiso iberoamericano por el desarrollo sostenible ese punto de inflexión que os digo a nivel estratégico en los países 65 medidas concretas de todas estas temáticas para lograr una agenda de trabajo común hacia el futuro y aquí por supuesto se incluyen temas de innovación que también ya voy orientando un poco el tema hacia lo que está impulsando el laboratorio ahí veis innovación desde un punto de vista también de cultura de ciencia y tecnología temas de alianzas con los distintos sectores donde nos piden en el párrafo 44 impulsar una estrategia iberoamericana de innovación que es en lo que estamos ahora diseñando para presentar en la próxima cumbre de Andorra temas de transformación digital por supuesto que implica la innovación trabajar con los gobiernos locales con los centros de investigación con la academia el sector privado para impulsar lo que te contaba ayer Esteban plataformas iberoamericanas de innovación desde las ciudades como las ciudades como podemos crear unas plataformas una metodología de implementación a nivel local que sea replicable en varias ciudades y fomentar con eso o acelerar la implementación de la General 2030 ahora estamos trabajando en esto esto va a ser un poco uno de los grandes temas del próximo año en el que creo que nuestra universidad puede jugar también un papel muy interesante y por supuesto temas económicos desde el privado MIPIMES etc. en la región además tenemos los temas de innovación ciudadana un mapeo de innovación ciudadana otro de los vectores donde queremos entrar a la innovación temas de economía temas de turismo o sea en ayer estamos creando toda una estrategia de turismo con enfoque de desarrollo sostenible como digo el tema de empresas energías renovables el tema de innovación vemos que aparece en muchos sectores y tenemos que ver cómo implementarlo hacia la agenda 2030 esto es la declaración de los presidentes que recoge también y respalda los trabajos que veis ahí abajo de los distintos ministerios sectoriales que cada uno de estos ministerios tiene a sí mismo una declaración con mandatos concretos en su área a los que os interese el tema de la innovación pública de la administración pública os animo a que veáis la declaración de los ministros de administración pública que se reunieron en Guatemala que se recoge alguna idea en la declaración de los presidentes pero en sí mismo es una hoja de ruta impresionante para impulsar la innovación en el sector público y que lo tenemos en cuenta nosotros de cara a la futura estrategia y acompañada de esa declaración se aprobó el segundo plan de acción cuatrinal de la cooperación iberoamericana 2019-2022 que como os decía antes si antes trabajábamos en tres espacios el espacio del conocimiento el espacio de la cultura y el espacio de la cohesión social este enfoque nuevo de Agenda 2030 nos hizo cambiar también los instrumentos de planificación ya no trabajábamos en espacios trabajamos en ejes estratégicos que involucren a todos los espacios trabajamos el fortalecimiento propio de nuestra cooperación temas de inclusión pobreza todo esto tiene un desarrollo está en la web tiene un desarrollo inmenso temas de conocimiento educación superior donde ya surge el tema de la universidad como actor de la Agenda 2030 temas de igualdad de género temas de cultura temas medioambientales que son novedosos ahora también en la conferencia iberoamericana la semana pasada tuvimos en Andorra la reunión de la red iberoamericana de oficinas de cambio climático una red que está haciendo un trabajo impresionante ahora tenemos estamos enseñando todo un plan también de reuniones para la COP25 en Madrid tenemos una reunión en enero-febrero de los directores de agua en los países iberoamericanos y todo para recoger insumos y reunir a los ministros de medioambiente en Andorra a finales de mayo con la idea de que aprueben una agenda medioambiental iberoamericana que sea la que guíe los trabajos esa idea también de la transición ecológica va por ahí y que está pilotando muy bien la ministra de medioambiente de Andorra con la ministra de medioambiente de España que es muy tiene una idea muy estratégica del tema y luego un eje 7 de los temas de transformación digital y de innovación que también os animo a que veáis su desarrollo entonces con la declaración de Guatemala con el plan de acción cuatrinal Andorra plantea su cumbre hacia la innovación para el desarrollo sostenible una manera de seguir continuando los trabajos de la conferencia pero con el prisma de innovación como eje vertebrador y como os decía en el párrafo de 1944 nos piden los países aprobar diseñar que aprueben ellos una estrategia iberoamericana de innovación nos empezamos la reflexión también diciendo bueno cómo se plantea eso cómo podemos plantearlo desde las características que mueven a esta conferencia una conferencia de países una conferencia con muchos actores y con ese enfoque de que es innovación hacia el desarrollo sostenible bueno pues aquí tenéis nuestro planteamiento estratégico que esto es lo que se va a presentar ahora en Andorra la semana que viene a los ministerios de exteriores que va a ser un poco qué planteamiento vamos a hacer en el 2020 para presentarlo en la cumbre primero hacer una reflexión sobre el marco conceptual con la idea de contestar a esta pregunta hacia dónde y para qué una estrategia de innovación para el desarrollo sostenible no para cualquier cosa y para Iberoamérica no para la economía local bueno pues vamos a intentar ir contestando a esta pregunta partiendo de una nota conceptual que ya está publicada también en nuestra página web que hizo el gobierno de Andorra las reflexiones conceptuales que van saliendo de los distintos foros sectoriales y luego un análisis nuestro que estamos haciendo desde la Secretaría General y hay que notamos para poder definir este marco conceptual como reto principal que os lo he apuntado al principio la Agenda 2030 pide una nueva aproximación a la innovación no se puede trabajar desde un parámetro tradicional de la innovación si queremos apuntarla hacia la Agenda 2030 pues hablamos de innovación tecnológica pero nos obliga la Agenda 2030 a hablar de innovación sistémica también cambio de pensamiento cambio de sistema bueno y esto que es una así tan fácil decirlo pues imaginaros todo lo que conlleva una segunda parte que es identificar el actual estado de la innovación en Iberoamérica estamos haciendo dos informes uno muy orientado a los sistemas de innovación pública nacional en que apartados de los gobiernos nacionales que trabajan los temas de innovación y de ciencia que implican esas políticas públicas a nivel de ayuntamientos también pero desde mi punto de vista creo que eso nos va a dar una fotografía del sistema tradicional de la innovación y nosotros queremos aportar un documento complementario de otros esquemas de innovación en los países por ejemplo yo creo que el primer informe no va a reflejar la idea de laboratorios universitarios de innovación porque va a estar muy orientado a los sistemas tradicionales y esto es algo novedoso innovador el segundo informe que queremos presentar es cómo esos ecosistemas de innovación si viven y si conviven en Iberoamérica y forman parte también del gran sistema bueno pues todo eso y también por supuesto las diferencias entre sistemas de los distintos países que nos va a dar una fotografía que no se puede a lo mejor generalizar ¿qué elementos consideramos que van a ser claves para esta estrategia? a nivel estratégico que tenemos que construirla desde las oportunidades y desafíos que ya tiene Iberoamérica que tenemos que repensar las capacidades del sector público y esto también es innovador hay una autora muy de moda últimamente que nos gusta mucho que se llama Mariana Mazzucato que tiene un libro que se llama El Estado Emprendedor y viene a analizar cómo el sector público es clave para impulsar proyectos tecnológicos de futuro y pone ejemplos además de Apple de Amazon de Google de las grandes corporaciones privadas del momento como todas han tenido en su origen algún momento en el que el sector público ha inyectado o dinero o recursos de una manera innovadora para impulsar su idea bueno pues nosotros creemos que hay que volver a desarrollar esas capacidades del sector público orientarlas hacia el futuro una identificación de actores clave nacionales y regionales marcar el claro liderazgo también de las ciudades de los gobiernos locales en esta necesidad de innovar para el desarrollo sostenible ver cómo impulsar el potencial que tiene la propia conferencia iberoamericana lo del ecosistema que os decía antes y la apertura institucional creemos que ya no se puede hacer todo desde instituciones cerradas tenemos que abrirlas a procesos innovadores de diálogo y de diseño de políticas públicas y ahí creemos que esta estrategia tiene que ser un reflejo de eso también y tendrá una dimensión muy operativa donde incluiremos cosas concretas de las reuniones sectoriales que van surgiendo que creemos que son también aceleradoras de cambios y transformaciones ¿cómo lo vamos a hacer? pues celebrando todas las reuniones que habéis visto antes y analizando documentos nosotros propios lo iremos pasando por la validación de los coordinadores nacionales y los responsables de cooperación de los países lo vamos trabajando con ellos esa estrategia para que se apruebe en la reunión de los jefes de Estado y un poco a modo de la cronología de las distintas temáticas que vamos a celebrar y esto es a grandes rasgos todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer hacia el futuro que parece así dicho en una hora que es muy sencillo y que está todo muy tal y os imagináis que es de una complejidad impresionante por eso es muy importante para nosotros ya que esta conferencia es muy desconocida y al visto el potencial que tienen como os decía al principio estas reuniones para intentar conectar y multiplicar los temas y las voces y yo creo que si se abre ese espacio de colaboración pues que todos nos vamos a sentir muy muy cómodos en visibilizar lo que hacemos y de nuevo gracias por estar aquí un viernes por la mañana muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.